Por su permiso, diputada presidenta, respecto del acuerdo presentado, es importante para la bancada del Partido Verde el hacer algunas precisiones al respecto. Nosotros, en lo personal y en nuestra calidad de legisladores y como usuarios de los servicios médicos, podríamos estar en acuerdo o en desacuerdo de que se cree una comisión de arbitraje en la que se puedan dirimir las controversias que se suscitan con los prestadores de servicios médicos. En este caso en particular, y atendiendo las peticiones que algunos colegios de la zona norte nos hicieron a los diputados que estamos haciendo o que yo estoy haciendo uso de la voz en representación de mis compañeros, argumentaban ellos de que si bien es un buen mecanismo, ya existe la Comisión Nacional que ve todo este tipo de situaciones y de problemáticas que se suscitan. El hacerlo local, aquí en el estado de Quintana Roo, desde el punto de vista de los médicos que se consideran o que opinan diferente a los que están a favor de la creación de esta comisión, consideran delicado, y voy a poner el ejemplo que nos pusieron a nosotros, de que si se conforma una comisión conformada por tres médicos, conformada por un abogado, se hace el análisis o se presenta una queja, por poner un ejemplo de una operación de neurocirugía que se hace en algún hospital privado en este caso. ¿Cómo es o cómo se daría el peritaje o el dictamen que hagan los comisionados, cuando los comisionados que la conformen podría ser un ginecólogo muy reconocido, podría ser un pediatra muy reconocido o podría ser un médico general muy reconocido, pero que evidentemente desconoce o no tiene los conocimientos que tiene el cirujano o el neurocirujano que realizó la operación o la intervención o el servicio que se pudo haber prestado. Ahí es donde viene la problemática a la que nos vamos a enfrentar, o cómo un pediatra va a determinar si el ginecólogo lo hizo bien. La explicación que nos daban es de que para eso están constituidos los colegios médicos, los colegios médicos que son los que están divididos por especialidades y ellos en determinado momento tendrán que hacer los peritajes necesarios para poder determinar si existieron o no responsabilidades. Igualmente existe el orden civil para que también se pueda, a través de esos mecanismos legales, el poder exigirle a un médico o algún cirujano el que cumpla o que se compruebe alguna negligencia, pero al final siempre van a acabar con los peritajes de los colegios porque ellos evidentemente son los especialistas. Otro de los casos que fueron considerados o que se daba como una opinión, y ahí es donde nosotros coincidimos, es que esta Comisión de Arbitraje Médico debe única y exclusivamente aplicar con los servicios médicos o los servicios de seguridad social públicos. ¿Dónde son las principales quejas que se dan y dónde quedan desprotegidos los ciudadanos o los usuarios de los servicios médicos? Evidentemente con los servicios que presta el Seguro Social, los servicios que presta la Secretaría de Salud y los servicios que presta el Issste en particular, que es donde principalmente se generan las quejas. Por otro lado, los que tienen las posibilidades económicas para poder acudir a un hospital privado, uno lo hace o lo determina, o los que tienen las posibilidades, después de varios diagnósticos que pudieran recibir de los especialistas. Es por ello que nosotros, si bien coincidimos que es una necesidad que se pueda tener en el estado de Quintana Roo una comisión de arbitraje médico, consideramos en particular el que debemos de ser cuidadosos al aprobar este tipo de iniciativas en las que quedan cabos sueltos que al final de cuentas pueden llegar a afectar a ciudadanos quintanarruenses que son profesionistas y que tienen una profesión que siempre busca el bienestar de una comunidad. Esa es la postura de nosotros, si bien reconocemos y aceptamos una necesidad, nosotros estaremos en contra por los motivos expuestos de que tenemos que tener los candados suficientes o los mecanismos necesarios para garantizarle igualmente a los médicos el ejercicio pleno de su profesión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.